Concedida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches sagradas del pueblo viejo de mi corazón. Concedida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches sagradas del pueblo viejo de mi corazón. Yo, dentro de mis cuitas, de casas pequeñitas, por mis calles tranquilas, bellao mi hijo, por repente a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la incredulidad. Porque vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo, morir aquí en tu cielo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Por mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi hijo, porque aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la incredulidad. Hoy, porque vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo, morir aquí en tu cielo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Gracias.